Yo creo que más bien el resultado de River le va a costar hacer un gol a boca. Sí, porque le falta uno o dos jugadores y después va mucho, TV va mucho... Claro, yo creo que sí va a estar, para mí no nos va bien. El empate para mí es porque la verdad que ellos están muy fuertes en defensa, muy fuertes, 8 partidos que no le hacen goles y la verdad que yo te digo sinceramente, digo 3 a 1, pero si empatan mejor, por el público, por el público. River está ahora como en la década del 40, nada que ver, vos nada que ver. No, no, pero lo seguí, la época de la bruna, la época de... Fue cuando le llamaron la máquina. La máquina, claro. Y ganaba 1 a 0, 2 a 1, 0 a 0, 1 a 1, pero ahí nunca hizo 4 goles. No, lo de Racing fue, la verdad, fue, la verdad, muy... Una lotería. Hay que tener suerte, ¿eh? Una lotería. Pero River está jugando de una manera que, la verdad que al hincha de River, yo estoy re satisfecho, si queda eliminado, bien. Soluciona, soluciona. Estoy conforme. En cambio del de Boca, estoy conforme con que ganás. Va mucho con mucha violencia. Vos sos hincha de Boca. De arriba. Pero Boca va con mucha violencia. En cuantito, pisó la cancha, ya está. Yo... Bueno, dejemos que vamos a... No, 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 tanto. Pero la cabeza, está bueno. El servicetero ese, ¿no? No, no, no sale, no hay problema. La otra vez yo fui a la cancha, fue a ver River Cruzeiro, fui con unos 10 compañeros de trabajo. Hermoso fue, la verdad. Lástima que cuando volvimos tuvimos un accidente, chocamos, pero no pasó nada. Fue un golpe, pero muy lindo ir a la cancha. Es hermoso. Ahora le quiero convencer a él y... Y la cancha de River. De River, sí. Ir a ver River Vélez. No, pero ya para mañana no llega. ¿Eh? Para mañana... No, no, para mañana no. Bueno. Bueno. Bueno, la idea es más que nada repasar un poco todo lo que, justamente lo que recién decía, Oscar, el tema de surgimiento, de... La llegada. La llegada, la... La participación. La participación, ese momento, cómo se conocieron, qué situación se recuerdan, Sí, sí, sí. Qué situación. Hoy, cuando preguntaban a Fernando, le costó recordar el momento. Son muchos años y hay muchos acontecimientos de por medio, ¿viste? Exacto. Y por ahí uno da preferencia a ciertas cuestiones, ¿no es cierto? Pero la primera pregunta sería eso, es decir, la PDH surge en un momento en el cual, junto con las madres, empujan y empiezan a marcar un rumbo en Neuquén muy importante, si la capital de los derechos humanos no era... Es la capital de los derechos humanos. Exacto. Ahora, yo siempre digo, y lo aclaro, la capital de los derechos humanos es... no es porque se hayan respetado los derechos humanos. Correcto. Si no es por la forma en que se trabajó. Y por... en el momento, mientras estuvo don Jaime de Nevares, era una cuestión. Y creíamos que... después era el desastre. Lamentablemente, don Jaime murió, pero quedó la semilla. Y lo que más... digamos, quien más aportó para eso de llamar a la capital, no fueron los organismos. Fue el pueblo que acompañó y que se mezcló, y eso lo vamos a destacar con mi mamá y muchos otros compañeros, que, por supuesto, en el momento llegaron los agregados, viste, que esperaban que en un momento no tenían dónde abrir la boca. Entonces estaba la PDH, y cuando hubo la apertura política, todos creían que ustedes están con nosotros. Que nosotros estábamos con ellos. Todos pensaban eso. Y se equivocaron, porque nosotros seguimos estando con el tema de derechos humanos. Bueno, mucha gente se fue, sí, es cierto, no es una crítica, pero hubo gente como tu mamá y otros compañeros que supieron hacer la diferencia, supieron poner en su lugar una cosa y otra. O sea, es solo. Eso sí. Yo te diría que cuando comenzamos, la verdad que cada familia no sabía dónde ir y qué hacer, porque la radio, la televisión, el mensaje que le dejaba al pueblo era no te metas, quédate en tu casa, no pasa nada. Pero, en realidad, la gente, bueno, empezamos... Monseñor de Nevares, en el 75, funda la asamblea, la filial, digamos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en Neuquén. Y llama personas, dos personas, como decía él, de distintos partidos políticos, tres no, pero dos podría ser de cada partido. Y ahí, en el 75, ya se empezaron a reunir. Él llamó personas, no vinieron así, sino que él llamó personas. Estaba Raúl Preiss, la esposa. Estaba Noemí Labrune y Cristian Labrune. Bueno, ahora no me acuerdo qué... Eran pocas las personas, que eran las que estaban, digamos, entrando con él en la asamblea. Y, bueno, las personas que faltaba un hijo de la casa, íbamos al obispado a hablar con Monseñor de Nevares. A nosotros, acá, en Neuquén, las desapariciones empezaron en el 76. En el 76, en febrero, desaparece David Lugones, que fue el primero. En marzo, la dictadura la tenemos en el gobierno. Y en junio, la masacre que hacen, digo la masacre porque son muchas las personas que desaparecen, Cutralcó y Neuquén. Y los que no sabíamos, no sabíamos lo que pasaba, qué barbaridad lo que está pasando, y otra cosa no se nos ocurría, hasta que nos pasa a nosotros. Cuando nos pasa a nosotros, en el 76, que desaparece nuestro hijo, que vamos al obispado, vamos a la televisión, vamos a los diarios, vamos a todas partes, no se hagan problemas, no se hagan problemas. Y a raíz de la PDH venía mucha gente. Por ejemplo, venía Coco Mantilaro, muchísima gente venía. Y veníamos los familiares. Los familiares de Cutralcó, Neuquén, Cinco Salto, Barda del Medio, Chipolete y Roca, mucha gente venía con su problema a la reunión. Los días martes se hacía arriba. Y ahí nos conocíamos algunos, otros no nos conocían. Realmente nos empezamos a conocer con toda la gente. Y había estado de sitio, así que ahí venían de todas partes. Se llenaba el salón, terriblemente, era algo que, bueno... El salón estaba delante de... Claro, parroquial. Parroquial, claro. Y este que ahora está todo cambiado. Bueno, y ahí empezaba a venir gente. Y Monseñor de Nueva Aré, estaba él en las reuniones, los días martes. Él decía, bueno, cuando había una persona nueva, nos vamos a presentar, porque a lo mejor, a lo mejor no todos nos conocemos. A lo mejor nadie sabe que... Yo, dice, soy el obispo de Neuquén, y me llamo... Bueno, dice, me llamo Jaime de Neuquén. Y dice, nos vamos a presentar. Y así sabíamos quién era el nuevo que había. O bujero, o varón, que fuimos. Y esa costumbre, y nos parecía bien, se perdía mucho tiempo, porque el que llegaba decía, yo soy fulano de tal, trabajo en tal parte. Así. Así vino Gladys Rodríguez, con Coco Matilaro. Él la presentó. Él la presentó. Yo mucho, mucho, no me estuve haciendo memoria, pero me acuerdo del trabajo que hacía Gladys. Llegó a ser la presidenta en un tiempo, la presidenta de la PDH. Después, este... Bueno, como siempre, en todas partes, se cocinaba y en las mías candeladas. Ella se fue de la PDH, pero trabajó mucho en la PDH. Mucho, mucho. Muy buena compañera. Yo tenía negocio. Y ella trabajaba en Vallelec. En Gándara. Ah, Gándara. Ah, Gándara. Bueno, trabajaba ahí. En Gándara. Y me llamaban por teléfono y me decía, voy al banco, así que poné la pava que voy a tomar unos mates. Así que venía, tomábamos unos mates, qué sé yo, llevaba la pava y el mate para el negocio. Y habíamos hecho una buena relación, por supuesto, como en todos los lugares, siempre había alguna discusión, alguna salida. Pero nosotros, nosotros, digo, las madres, estábamos como familiares. Familiares detenidos, desaparecidos, con las madres de neutral COVID. Pero estábamos junto con, se hacía todo en conjunto, con la PDH no había diferencia. Pero llegó un momento que, bueno, fue creciendo, fue cambiando la gente, en la PDH, este, en el año 82, y yo lo que, no me puedo acordar en qué año ingresó Gladys. Sí. ¿Cómo 77, 78? Claro, ella llegó en el 78 y empezó a participar entre el 79 y el 80. Ah, me parecía. Porque en el 80, ya nosotros, las madres, hicimos una huelga, una huelga de hambre. no, no era huelga, no era huelga, bueno. Un ayuno, un ayuno de una sola. Un ayuno de una semana. Empezamos, terminamos la marcha del 10 de diciembre y lo que no me puedo acordar si estaba Gladys, tiene que haber estado porque eso era en el 80. y en una semana hicimos, estuvimos en permanente ahí en el patio de la catedral, de la catedral, no en sí, en la casa del obispo, sino en la casa parroquial. Y este, y ahí venía mucha gente y yo creo que sí, que ya estaba Gladys, que ya estaba, que ya estaba. Y nosotros en el 82, bueno, participamos de algunas reuniones, fuimos con Monseñor de Nevares, como familiares, a Buenos Aires, a la Casa de Gobierno. Pero, pero, los familiares nos quedamos en la plaza, en la Plaza de Mayo, Monseñor de Nevares, Monseñor Pabura, de la Iglesia Metodista, Ebe de Bonafine, que no la conocíamos, el primo Nobel, Adolfo Pérez Gribel, bueno, ellos fueron, entraron a la Casa de Gobierno. como entraron, salieron, claro, fue uno, entregamos un documento que el presidente era Videla, Videla, el asesino más grande del país. Bueno, llevábamos el documento, lo trajeron de vuelta, bueno, filmaron, lo recibieron, no pasó nada. Eso, y en el 82, bueno, ahí Ebe de Bonafine nos invita a los familiares, a las madres que estábamos ahí, como familiares, nos invitan a que vayamos a la casa que ellas ya tenían en la calle Uruguay. Y, este, nos invitan que vayamos, que veamos, para que nosotros, este, nos uniéramos a ellas. Bueno, hicimos, fuimos dos o tres viajes que hicimos a Buenos Aires, algunas por cuestiones familiares, íbamos a la, a la casa de las madres. Bueno, ya ahí nos dieron, nos dieron el pañuelo, a las que íbamos, nosotros trajimos pañuelo para Feliciana, Tránsito, que en ese momento son las madres que estaban con nosotros, que fueron también a Buenos Aires con nosotros. Así que, es una trayectoria larga. Y, en el 82, viene Ebe de Bonafine a Neuquén, que hacemos una actividad muy grande, en toda la, en toda la avenida, en la avenida, claro, yo participé de esa, de esa, de esa, de esa, de una mano, en la mano. Claro, todos, con siluetas, subía toda la, toda la vuelta del monumento, todas eran siluetas, puestas en la avenida, de un lado y del otro, y bueno, y a la gente, teníamos una mesa, para que hicieran, con cartón, la mano, y escribieran una frase, esa, esa, y nosotros, ya, no es que anduviéramos mal, ni nada, el presidente, en esa época, era, Oscar, Oscar, este, no me acuerdo, no me acuerdo, pero me parece que no, todavía no. Sí, ya nosotros, pedimos, le pedimos, a la, a la asamblea, que, no nos retiramos, porque no estemos de acuerdo, en la verdad, sino, que estamos, en otro organismo, y por ahí, había el cosita, que no, encajaba, con, los de este lado, entonces, antes de, llegar a, a Mayer, dijimos, nosotros, las madres, somos las madres, del capital, y quedamos, madres de, de Buenos Aires, la cual, este, y ahí sí, todavía, ahí, me acuerdo, que estaba Gladys, y bueno, con Gladys, teníamos, después Gladys, se, va de la PDH, y fundan, Zainuco, Zainuco, que tuvo un trabajo, muy grande, muy lindo, muy bueno, el trabajo, que hay en Zainuco, pero, después, no, teníamos, una amistad así, de venir a tomar mate, que nos encontramos ahí, cuando despedimos a mi mamá, el último día, que la llevamos al cementerio, una palabra que dijiste vos, que nos quedó grabado, a la familia para siempre, era que, vos dijiste que, que a mi mamá, le podías dar la espalda, que jamás, te iba, a traicionar, esas fueron palabras tuyas, este, quiero que, traerlas, más que nada, para ver, qué significan, significa que, este, la actividad, que desarrollábamos, desde, la delegación, Neuquén, de la PDH, atrajo mucha gente, desde un principio, porque obviamente, empezó la actividad, en, en momentos, ágidos, cuando había empezado, cuando empezó la dictadura, entonces, no tenían, digamos, los integrantes de partidos políticos, no tenían, donde participar, donde expresarse, la gente, que se congregó, en la PDH, y en las delegaciones, decíamos, señor, somos la voz, de los que no tienen voz, o sea, de los, desaparecidos, de los detenidos, y, esta gente, llegó así, medio, este, como te podría decir, medio entregarlo, y media noche, pero para tener un lugar, donde hablar, quería también, que nosotros fuéramos, o pensaban, que después, nosotros íbamos a ser, la voz de los que no tenían voz, ¿por qué? Porque, durante todo el tiempo, que estuvimos, no se preguntó, y hasta ahora, en los organismos de derechos humanos, por lo menos, los que yo participo, y otros, no se preguntó nunca, no se fijó nunca, qué traías en la solapa, qué distintivo traías en la solapa, algunos lo entendieron, otros no lo entendieron, fue así, que cuando llegó, la apertura política, a mediados del 83, de 30 o 40, que nos reuníamos, quedamos 8 o 10, no, eso no es criticable, lo criticable, es que después, creyeron, que nosotros estábamos, este, con un grupo determinado, los que siempre, se sintieron, los únicos, este, las únicas víctimas, a nosotros, nos dijeron, muchas veces, en el 83, cuando la apertura política, íbamos a ver a todos los candidatos, que venían, y alguien nos decía, a nosotros, no nos vengan a reclamar, por los desaparecidos, porque no tenemos nada que ver, nosotros pusimos todos los muertos, bueno, nunca se habló de la triple A, este, después hubo, infinidad de arreglos, el primer arreglo, lo tenemos, en, cuando asume, el primer gobierno, constitucional, después elegido, justamente, con la, la concreción, del, del juicio a las juntas, que todo el mundo, lo, lo tomó, como un, como una gran cosa, yo lo critiqué, en vida del promotor, porque después de 40 años, nos damos cuenta, que con nueve generales, condenados, no alcanzaba, cientos de miles, de militares, civiles, de todo tipo, comprometidos, ahora, ¿por qué, te digo esto, no por salirme del tema de Gladys, pero, eh, eso, eso provocó, un error grande en la gente, ¿no? No obstante eso, en tiempos, en los tiempos, digamos, más, de más fervor, del, del proceso, Neuquén fue declarada la capital, de los derechos humanos, no porque, se defendían, porque obviamente, estábamos en momentos de dictadura todavía, y tampoco, después de 40 años, en Neuquén, ni en ninguna parte, se defienden correctamente, los derechos humanos, pero, ¿qué pasa? Neuquén tuvo un, tenía un, un pueblo muy especial, y que respondió, y ese, esa, esa designación de capital, de los derechos humanos, yo no la asumo como, como una, como una cosa, nada más que de lo que participé, pero, los que contribuyeron, para eso, fueron los ciudadanos, fue el pueblo, el pueblo de Neuquén, y, ¿por qué fue? Porque, más allá de la participación, sucedió hechos, como los que te narraba recién, de que, en momentos determinados, el pueblo de Neuquén, también entendió, que los, las víctimas del terrorismo de Estado, no tenían, distintivo en la solapa, o sea, eran seres humanos, eran personas, eso lo entendió, el pueblo de Neuquén, está demostrado, después de, más de 40 años, en las marchas del 24 de marzo, ¿a qué voy con esto? ¿a qué tú mamá? Que venía, este, participando, de una, de una, fracción política, de un grupo político, de un partido político, de una organización política, no dejó de participar, pero no llevó, su pensamiento, o el pensamiento, de su partido, a la asamblea, no quiso imponerlo, creo que, llevó, lo que se, se amasaba, en la asamblea, en la reunión de la asamblea, hacia su partido, hacia sus colegas, hacia sus compañeros, o sea, hizo lo que, una persona, que entiende, qué son los derechos humanos, y a quién, deben responder los derechos humanos, tenía esa manera de actuar, hubo varios compañeros así, pero lamentablemente, una gran mayoría, que no lo entendieron, y que creyeron, como te decía, en esa presentación, cuando íbamos a ver los, los candidatos, que las únicas víctimas, eran las de mi partido, yo, nosotros fuimos los que pusimos, todos los muertos, no hace falta que lo diga, pero bueno, pero esa gente, esas agrupaciones, esos partidos, esos organismos, no quisieron, investigar la AAA, o sea, eso sí, se equivocaron, y no entendieron, el tema de los derechos humanos, y, por ejemplo, con tu mamá, participamos, en, no recuerdo exactamente, los años, pero, sí recuerdo que, juntos, y con otros compañeros, fuimos a varios lugares, donde, después nos pedían, que fuéramos a dar charlas, para ver, qué era el tema, de los derechos humanos, tengo en el recuerdo, un viaje a Chomalal, la ex provincia, la ex capital de la provincia, fuimos, eh, Raúl Preiss, porque iba en su coche, era un compañero, dispuesto, un PC, Inés, yo, y tu mamá, éramos, éramos los cuatro, eh, militantes, Inés iba por, Madre Plaza de Mayo, Raúl, tu mamá y yo, íbamos por la, el año era, más o menos, también estamos hablando del 80, 80, de la época del 80, si, antes del, de, no, no, fue después, después del 83, después del 83, cuando nos pedían que fuéramos, que fuera, si, si, que fuéramos para, para, explicar lo que era el tema, de los derechos humanos, entonces, bueno, este, y otra cosa, que compartió también, compartía también el pensamiento, tu mamá, eh, es que, si hablas de derechos humanos, no podés, dejar de hablar, lo que pasó en el famoso proceso, y si hablas de esa, de esa, de esos siete años de terror, y muerte, no podés, evitar de hablar de los derechos humanos, que fueron, absolutamente, concuzcados, bueno, tu mamá, como militante, lo entendió, lo entendió, desde el, su militancia en derechos humanos, y su militancia partidaria, no sé, después, su militancia partidaria, eh, nunca, sí, fue, que investigamos, militamos juntos, porque ella militó hasta el año, eh, políticamente, hasta el, noventa, ochenta y nueve, pero, en el MAS, y después, se, se retiró, sí, bueno, después, después también, hubo, esos avatares de la vida, viste, cuando, siempre, hay quien quiere aprovechar, una situación, para imponer algo, entonces, bueno, ahí varios dijimos que no, y una de esas fue tu mamá, y luego, no, te hago una, te hago una, una pregunta, eh, o sea, eh, ustedes recorrieron muchísimo, muchísimas décadas juntas y juntos, ¿sí? Sí, con diferencias, eh, codo a codo, peleándola, con las adversidades que eran, eh, no tener, este, un partido político atrás, y pelearlo, ideológicamente, en forma independiente. Sí, cuando, sí, está en el, en ese contexto, el tema del, del compañerismo, el tema de la fraternidad, el tema de la solidaridad entre compañeros, eh, ¿qué, qué podés decir de, de Gladys? Mira, cuando Gladys ingresa a la, a la asamblea, a la asamblea, este, nosotros los familiares, o sea, madres, porque ya éramos madres, ya usábamos el pañuelo, éramos más, no éramos dos, como somos hoy, porque estaba Adelina Pifarré, Beba Mujica, María, una madre de Chipoletti, este, las, de Cutralcó, eran muchas, ahora, las que estábamos, todos, todos los martes, en la reunión, y todos juntos, era, este, cuando ingresó Lolin, que Lolin, lo que no me acuerdo es si Lolin ingresó 77, o 78, o 77, desaparece el hijo, bueno, y ahí, este, todos sabíamos que, cada, que fulano era de tal partido, solo, pero, el respeto, que se tenía, entre los partidos, y los que estábamos de este lado, que buscamos, los 30.000 desaparecidos, por igual, no nos interesa, si era comunista, si era radical, o del partido que fuera, eso, valió muchísimo, valió, porque todos los que estaban con nosotros, eran de partidos políticos, todos, 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 en las reuniones, no se hablaba, de política, porque, no sé, se hablaba del tema de derechos humanos, se organizaban las salidas, todo muy bien, te cuento una anécdota, de Gladys, Gladys fumaba mucho, y fumaba, en las reuniones, fumaba todo el mundo, y había una, una capa así, de humo, y a mí me hacía mal, me daba tositos, y este, y a él le digo, che Gladys, ¿por qué no dejan de fumar? le digo, me hace mal, mirá, le digo, ¿por qué no van a fumar afuera? le digo yo, ¿qué? ¿te molesta? me dice, sí, le digo, me hace mal el humo, entonces andá vos afuera, y me mandó afuera, a mí, siempre digo, mirá, Gladys me mandó afuera, porque yo la quería sacar a ella afuera, no era ella sola, pero, este, realmente, sabiendo que eran todos, de distintos partidos, había mucho respeto, mucho respeto, porque las madres, a nivel nacional, la consigna era, aparición con vida, de todos, no de, de su propio hijo, buscar su propio hijo, y después, si, a lo mejor, le entregaban el cadáver, y se retira, no, las madres, son, todas, por igual, todos, se busca el del pantalón roto, y ahora el del pantalón, el pelo largo, como fuere, pero, todos por igual, no nos interesó nunca, la idea política, y eso costó mucho, costó mucho, de que la gente, lo entienda, lo entienda, ah, pero a ustedes, las apoya mucho, el partido peronista, es que, teníamos amigos, seguimos siendo amigos, tenemos grandes amigos, y los comunistas, sentarnos en la mesa, juntos, compartir un almuerzo, eh, ¿cómo se llaman, que se murió? Alar, Antonio Alar, un gran hombre, un dirigente comunista, comunista, y él se presentó, en el obispado, y le dijo, el obispo, yo, señor obispo, soy comunista, pero estoy frente a usted, para ayudarlo, en el chocó, eh, eso es una acción, este, porque, ellos te dicen, ah, pero es comunista, ah, pero ustedes anden con los comunistas, más de cuatro, tendrían que ser, como algunos comunistas, más de cuatro. Yo, por ahí, los escucho, y, y a mí se me vienen, muchas imágenes a la cabeza, no tengo, como mucha memoria fotográfica, y hay, hay videos, que se me vienen, hay, hay fotos, y siempre, eh, tengo como esa sensación, de, de admiración, en relación a, a la, a que pudieron, los organismos de derechos humanos, pese a todas las diferencias, conformar esto, que ustedes están diciendo, que es la unidad, y a mí me genera, una profunda admiración, y en ese sentido, les quería preguntar, si se, si recordaban, por ejemplo, estas imágenes, que a mí se me vienen, eh, en, en los juicios, hay algunas imágenes, de, de ustedes, levantando, distintas fotos, mi abuela también, también, se me vienen los actos, de cada 24 de marzo, eh, la exigencia de aparición, con vida, de Jorge Julio López, eh, hay una imagen, también, que se me viene, eh, tuya, con, con Lolín, acompañando a Eli Hernández, eh, por el asesinato de Brian, eh, que fue una causa, que también movilizó muchísimo a mi abuela, ¿no? que, que más que nada, es de los últimos 10, 15 años, que es lo que, lo más vivo para mí, en realidad, ¿no? ¿Qué, qué nos pueden contar, alguna anécdota, alguna reflexión al respecto? Mirá, fotos, todo eso, yo anduve buscando, vos sabés que el archivo de las madres, es del año 75, hasta hoy, así que, y está todo en caja, hay que subir en escalera, y yo ahora no puedo subir en escalera, para bajar las cajas, pero anduve buscando, a ver si, fotos hay, pero cualquier cantidad, y quería, le decía a Oscar, quiero buscar, porque tenemos, me acuerdo, las fotos de Chosmaladri, esas están, pero no me acuerdo, en qué lugar están ahora, este, pero sí, este, bueno, recuerdo, no te digo, que por ahí, había alguna discusión, porque, buenos amigos, buenos compañeros, imposible no tenerlas, si yo estaba, había que tenerlas claras, pero, realmente, este, fue muy buena compañía, una, las discusiones, y las, la buena manera, de expresar, distintas opiniones, uno de otro, enriquece a todos, exactamente, y eso pasó, pasó con tu mamá, porque, pasó con muchos, pero, hubieron dos etapas, una etapa era, hasta, hasta el 83, ahí, éramos todos buenos, todos, sí, todos estábamos juntos, no había problema, cuando, en el 83, se reclara la apertura política, algunos, se quedaron, con nosotros, cuando empezaron a ver que, que no estábamos, eh, enfocando determinado sector, y, en ese sector, ese, no era el sector de ellos, se fueron, pero, no era contra determinado grupo, contra determinado sector, era, a favor de todos, es decir, eh, por eso, algunos, algunos, eh, integrantes de organizaciones políticas, creyeron en nuestra defensa, en nuestra, cuando íbamos a hacer, eh, alguna marcha, que hablábamos algo, eh, pensar en esto, están con nosotros, cuando, cuando empezamos, todos querían, sí, cuando empecemos, pero no, no era así, estábamos con todo, estábamos con todo, claro, nos gustara, o no nos gustara, en forma personal, no estábamos con todo, eso nos supo, diferenciar muy bien, tu mamá, eso, claro, lo quiero recalcar, porque eso, eso es muy importante, y porque, marca, en realidad, el sentido humano, de la persona, desde todo punto de vista, lo hizo tu mamá, desde su militancia, en un partido, en una fracción política, y desde su militancia, en organismos, como fue la delegación, Neuquén, de la PDH, y como fue Zainuco, Zainuco, no, 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 es una pregunta para los dos, para que contesten, por un lado uno, y el otro, es poder decir, en dos palabras, dos adjetivos, o dos, dos, sí, o dos sensaciones, que encierren, como ustedes recuerdan, a Gladys Rodríguez, ¿sí? ¿Se entiende? Son dos palabras, que digan, bueno, para mí Gladys Rodríguez, es esto y esto. Mirá, a Gladys Rodríguez, yo, personalmente, la recuerdo, una buena compañera, y la recuerdo, muy discutidora, muy trabajadora, y siempre puso el hombro del lugar que estaba presente, no solamente de ahí, sino que cuando se fue a Zainuco, hizo un buen trabajo, no puedo decir, porque aparte de estar junto en una defensa, en la defensa de la vida, con gente que no conocíamos, gente que venía de otro lugar a la provincia, como habíamos venido nosotros anteriormente, que cae, que nos conocemos, y que todos más o menos estábamos trabajando en una lucha por el ser humano, por el ser humano, por el ser humano y defender la vida, no solamente la de nuestros hijos, sino de todo, defender la educación, el trabajo y la salud. ¿Oscar? Sí, mira, yo creo que, traté de definirla en todo lo que dije antes, pero, fundamentalmente, creo que era en la actividad que, que participamos, que compartimos, fundamentalmente, era una persona muy coherente, muy coherente, porque, eh, sabía sobreponer, eh, a lo mejor, alguna situación que ella quería que se definiera de una forma, por su pensamiento político, pero se, se tenía que definir, por un pensamiento político, pero con la política de derechos humanos, porque, eh, no podemos decir que no hacemos política, hacemos política porque derechos humanos es una política, inclusive, eh, hemos estado en dos o tres actividades, que hacía su partido, que nos invitaban, e íbamos a escuchar, íbamos a escuchar, en primer lugar, porque nos escuchaban, nos interesaba escuchar siempre las distintas opiniones, y en segundo lugar, porque también queríamos demostrarle, no solamente, Tomás, sino a mucha gente, que, no teníamos ningún temor de contaminación, dicho, eh, en una expresión vulgar, pero no agresiva, ¿no? No teníamos miedo de contaminación, eh, porque estuviéramos, en algún momento, compartiendo, eh, o compartiendo acciones, o compartiendo celebraciones, con gente que, no tenía, con la que políticamente no teníamos nada que ver, eh, nosotros particularmente, no estuvimos nunca, eh, definidamente, en una, en una organización, en una organización política, pero bueno, todos tenemos una forma de pensar, que al final, yo recuerdo, este, eh, un señor, excelente compañero, Ventura, de Allen, falleció ya, era muy, un hombre muy bueno, tu mamá lo, lo conocía, él conoció a tu mamá también, y él decía, yo no sé, que soy de izquierda, porque hablaba así, no sé, soy de izquierda o de derecha, pero yo creo que esto tiene que ser así, y bueno, este, yo, también era así cuando empecé, esto tiene que ser así, y me parece que, no me equivoqué, pero no por, por mérito propio, sino por, porque estuve participando, estuve gente, estuve cerca de gente como, entre otros compañeros, tu mamá, los preis, eh, fundamentalmente don Jaime, él fue el que, el que sin hacer mucha presión, sin hacer mucha presión, él puso las cosas, no, no puso las cosas en su lugar, él, él, nos, nos hizo, algunos, nos hizo pensar un poco mejor, y, nunca él intentó cambiar, hacer cambiar de idea a las personas, sino, hacer ver lo que él, este, cuál era el objetivo de él, y el objetivo de la organización, que él estaba en ese momento, era el, la primera persona, digamos, ¿no? Bueno, después, este, don Jaime tenía una forma de, muy particular de, este, calificar a la gente, éramos, eh, bastante groseros, pese a la presencia de don Jaime, a veces no nos conteníamos, y cuando aparecía algún tipo de estos, chavados, decíamos, perdón, decíamos de todo, bueno, decía don Jaime, la verdad, que es un tipo jodido, ¿no? Por ahí, cuando aparecía un, premio Nobel de la Paz, bueno, ahí, era todo, alabanza, gloria, sí, sí, decía don Jaime, es un tipo macanudo, yo diría, entonces, tu mamá, era una mina macanuda, ah, bueno, está buena, está buena, está buena, bueno, segura, que no nos hubiera traicionado, como nos han traicionado, un montón, no nos hubiera traicionado, eso lo demostró, de diferencia, no nos hubiera traicionado, este, eso es lo que, eso es lo que, bueno, lo que recordamos siempre, de las palabras, la separación, la ida, la ida de la PDH, la ida de la PDH, de Gladys, de, digamos, de unos cuantos compañeros, entre los que me incluyo yo también, fue por eso, porque, en algún momento, se quiso poner una, bajar línea, y ya estábamos acostumbrados, muchos, a que no, a que, la línea que se va a bajar, la independencia que tenía, claro, una independencia absoluta, independencia absoluta, y bueno, este, una mujer macanuda, una mujer macanuda, re macanuda, sí, la verdad que sí, yo dije, una mina macanuda, claro, una mina macanuda, la verdad, Jaime no lo hubiera dicho así, no sé, no sé, porque era, era, era muy, él también era muy macanudo, para hablar, así, eso no, muy criollo, muy criollo, se haga mucho, refrengo, mucho refrengo, sí, 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 como, decía uno más, no sé, nada, yo no sé, pero, este, participación social, Inés, tuvo bastante, cuando se hizo la capilla, acá en, cuando Inés hizo la capilla, se hizo la capilla, acá en el barrio, Inés participó mucho, yo no lo podía hacer, porque trabajaba, estaban los chicos nuestros, estaban entre los 12, 14 años, tendrían los chicos, hicieron, ayudaron a hacer la primera capilla, o sea, había una participación social, pero, más o menos, yo integré una comisión de fomento, del barrio, antes no eran vecinales, eran comisiones de fomento, pero, lo que pasó en el 76, pero, fue una topadora, que nos largó, viste, así, fue como, como un, como si hubieran abierto una válvula, y nos, largó la calle, y nos largó la calle, sin, o sea, eh, creyendo que, había gente buena, que toda la gente era buena, eh, y a medida que fue avanzando el tiempo, fueron pasando los años, y fueron sucediéndose las cosas, bueno, ahí se empezó a haber un decantamiento, entre lo bueno y lo malo, lo malo es decir aquel que, no, muchas veces, pero, si ya pasó, ustedes, ¿para qué siguen? a nosotros, por ejemplo, muchas veces nos dicen, pero, lo de Oscar, se trató en el primer juicio, si, se trató en el primer juicio, y los condenaron, si, pero 19, 11 años después, recién, está firme la condena, y, ¿qué tengo yo, qué tenemos nosotros, con esas condenas? Nada, nada, nosotros necesitamos saber, por Oscar, pero hay 30.000 atrás de Oscar, y lo que aprendimos, pateando la calle, y escuchando a otros compañeros, que no conocíamos, que después conocimos, fue que, el individualismo, no conduce a nada, a nada, te frena ahí nomás, te frena solo, no necesitas que nadie, te ponga la mano, el individualista, se frena solo, y ahí aprendimos, lo que era el trabajo, en equipo, en conjunto, y ahí, aprendimos también, lo que era, que nos aguanten, pero también nosotros aguantar, no es cuestión, no es el hecho de decir, bueno, acá estoy yo, y yo tengo más derecho, porque lo mío, es más importante, que lo tuyo, no, lo tuyo, lo tuyo, tan importante como lo mío, así de simple, viste, y ese, 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 ese aspecto, era, era la, desarrollaba, su actividad, Gladys, teniendo esos conceptos, que a lo mejor, no los expresaba, pero por ahí uno, a fuerza de, golpes, y de, de escuchar mucho, se da cuenta, cuando una persona, viste, uno, es como decían, los compañeros de Sanón, tocan a uno, y nos tocan a todos, sí, tocan un ser humano, o, o, sacrifican, o mortifican a un ser humano, y es la humanidad, la que sufre, más allá de que haya países que son exageradamente inhumanos, que a lo mejor lo tienen por una costumbre de vida, por una cuestión, qué sé yo, no sé, de mentalidad, o de, o de religión, no sé por qué, pero es cierto, pero no podés estar tampoco, parado acá, y tener, señalando a todo el mundo, porque eso no es posible que nadie lo hagan, ¿cierto? Pero bueno, el concepto es ese, pero cuando uno habla así, exageradamente, quiere expresar, por lo menos, yo lo hago en ese sentido, quiere expresar lo que se siente, lo que se siente cuando se ha sufrido algo, como sufrimos nosotros con Oscar, y el resto de las familias que sufrieron con los familiares, ¿no es cierto? Y eso, bueno, eso lo entendimos, eso lo entendimos, pero, lamentablemente, dentro de esa militancia, que es muy importante, hay compañeras y compañeros que no lo entendieron, y bueno, ¿qué va a ser? Mientras el cuerpo aguante, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por favor, no, ¿cuándo se va a hacer la de? No, lamentablemente, lamentablemente, que no tenemos elementos más, no, 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 sí, vamos, el 2013, el 2013, nosotros en este documental, lo vamos a presentar, el día que cumpliría, 80 años, el 29 de abril, del 2020, ¿cuándo se va a hacer la de? ¿cuándo se va a hacer la de? sí, fue joven, sí, 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 ¿qué año se va a hacer? 73 años, ¿qué año fue? 2013, 2013, hace 6 años, ahora en noviembre, se cumplen 6 años, exacto, y después al año y medio, fue asesor armando, lo contamos de Rubén, que también era administante, así que, sí, estamos trabajando con esto, y bueno, la idea es esa, es decir, ir armándolo, y armar eso, y la parte, la parte de la pedá, Chisaynúco, es casi la más importante, sí, por supuesto, después la otra sí que tenemos, tenemos cosas, no recuerdo, no recuerdo bien, las fechas, pero, hemos estado juntos, en muchos, en muchas audiencias, de los juicios, sí, del 2008, sí, sí, no, 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 en la época del PDH, en la época del, el PDH fue importantísimo, sí, 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 bueno, muchas gracias, no, gracias,